¡Aquí estamos de vuelta! ¡Prohibido! ¡Te va, te va a echar salsa! ¡Así, así, así, así! Cuando paso por las calles, todo el mundo ya me grita ¡Ahí va, venadito! ¡Ahí va, cachudito! Y cuando yo me voy, me sale a trampear Si me dicen tú sales, es pa' que entrego sales ¿Por qué tanto la quise? ¿Por qué tanto la quiero? Si yo le entregué todo, lo disto, mi amor Cachudito y venadito, venadito el chopercito Venadito y cachudito, cachudito el policía Cachudito y venadito, venadito ese pelotero Venadito y cachudito, cachudito eres tú Y tú que te creíes el galancito del pueblo Pero llegó mi condón de González Ahora te ves en el cachudito Ahora te ves en el cachudito, no te ves en el cachudito Cuando paso por las calles, todo el mundo ya me grita Venadito, ahí va el cachudito Y cuando yo me voy, me sale a trampear Si me dicen tú sales, es pa' que entrego sales Zapatillas, guoques Por qué tanto la quise, por qué tanto la quiero Si yo le entregué todo, lo disto, mi amor Cachudito y venadito, venadito el chopercito Venadito y cachudito, cachudito el policía Cachudito y venadito, venadito ese pelotero Venadito y cachudito, cachudito eres tú Cachudito y venadito, venadito el chopercito Venadito y cachudito, cachudito el policía Cachudito y venadito, venadito ese pelotero Venadito y cachudito, cachudito el ingeniero Cachudito y venadito, venadito aquel profesor Venadito y cachudito, cachudito el de la oficina Cachudito y venadito, venadito es el minero Venadito y cachudito, cachudito eres tú Y seguimos recorriendo por todo el Perú ¡Gúzalo, gúzalo!